Bienvenidos, por favor, acomodaos entre la loma de las castañas recién asadas. Y aprendaos bien, nada peor que constiparse de fiestas y no saborear los mil alobres de estas tiendas. Esta es una época de cuentos y milagros. ¿Os ha ocurrido alguna? Pensad. ¿No? ¿De verdad? ¿Pensáis que no estáis atentos a vuestro alba, no? Mirad. ¿Todo esto no os parece ya algo mágico? Apretad fuerte la mano de vuestra compañera. Y escuchad este cuento, que como todas las buenas historias de Navidad, comienza así. Gracias. Gracias. Gracias.